Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saluda a tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Hoy ando escapada del trabajo para poderte grabar esta pequeña reseña. Lo que pasa en una familia cuando se le detesta cáncer a uno de sus integrantes. Te quiero hablar de este tema porque noté que hace unos días compartí una entrevista de las tantas que me hicieron después que mi niña salió del cáncer y descubrí que por la emoción y la emotividad que yo sentía en esos momentos, por lo reciente que era el acontecimiento, no pude expresar todo lo que deseaba. Y también porque las entrevistas están enfocadas en tópicos específicos y el tema es muy amplio. Te puedo decir que cuando detectan cáncer, en mi caso fue cáncer infantil con mi niña, lo primero que te asusta es el factor económico porque no sabes cómo vas a cubrir los medicamentos. Son muchos, muy caros a un largo plazo y más si uno es madre y no puede trabajar aunque quiera emplearse, nadie te va a dar empleo para tener que darte permisos contantes para poder ingresar a tu hija cada vez que haga una reacción que es normal del proceso y que tenga que ingresarse. O sea, que no podía trabajar. Lo bueno es lo siguiente, no te asustes si sientes que tienes cáncer y crees que por eso te vas a morir porque no puedes cubrir los medicamentos. En República Dominicana hay instituciones sin fines de lucro que captan recursos para pacientes con cáncer que no pueden cubrir sus medicamentos. Acércate a tu doctor de confianza de cabecera, ve a la administración del centro médico donde te atiendes, ve a Recursos Humanos o a las fundaciones que tienen su oficina dentro del mismo hospital donde te atienden y dile que no puedes pagar tus medicamentos. Ellos te van a ayudar. Si estás del otro lado de la moneda, si eres de los que pueden donar, no te abstengas, hazlo. Yo he estado en los dos lados. Le di tratamiento a mi niña por cuatro años casi, tres años y pico, y no tuve que pagar un peso porque me ayudaron. En el centro médico donde estuve me hicieron una entrevista y ellos entendieron que yo no podía cubrir los medicamentos y cada 21 días me daban mis recetas y me mandaban a una institución gubernamental. No estoy autorizada a dar su nombre, pero estoy muy agradecida. Ahí ellos me entregaban en un búltico que era como que mantenía la temperatura de los medicamentos. Todos los medicamentos para un mes durante tres años y pico, casi cuatro. Esto significa que se puede sanar, se puede buscar ayuda y se puede recibir. Pero también en otra ocasión tuve la oportunidad de donar para una persona. Cuando doné, Dios me bendijo de una forma extraordinaria. Tanto que por decirte una cifra, si yo daba 200 pesos para ayudar a alguien, yo recibía tres mil y pico por encima de lo que yo daba, o recibía un regalo mucho más caro que lo que yo doné. Yo sentía que Dios me bendecía y me prosperaba cada vez que yo daba. No es que uno debe dar esperando algo a cambio, pero recibí beneficios cuando doné, pude donar. E insto a las personas que puedan donar, que donen para esta causa, porque muchas personas lo necesitan. También tengo que decirte que las parejas se desequilibran, porque no todo el mundo procesa el dolor de la misma forma. Y mientras que uno crece espiritualmente, otros se debilitan y buscan la forma de botar el golpe y de salir del dolor. Esto desequilibra a la pareja. Otra cosa es que uno se convierte en una especie de enfermera cuando es madre, aprende a medir temperatura con un termómetro sencillo, a suministrar al alimento aún en medio de los vómitos, aprende a dar amor incluso sin hacer contacto físico, aprende uno a usar macarillas, a hacer aislamiento por iniciativa propia, a no llevar a los niños a la playa para cuidar su salud. ¿Qué más uno aprende? Uno aprende a comer saludable y a darle alimentos saludables, uno aprende a medir la fiebre, uno aprende muchas cosas, a velar el sueño, uno aprende que debe haber una sola persona encargada del paciente, que sepa todo el protocolo y la logística que pueda manejarlo, a supervisar la emisión de medicamentos, para que no se le ponga el medicamento que no le corresponde a la persona, sino el que le corresponde, que no se vayan a confundir de paciente. ¿Qué otra cosa yo vi? Bueno, yo también vi que al principio mucha gente se ofrece para ayudarte, pero después al alargarse el proceso, mucha gente se van ausentando. Aprendí a no guardar rencor por esto, porque no todo el mundo está en capacidad de procesar el dolor. Aprendí también que hay gente que juzgan, señalan, te acusan de que tú estás pagando por algún pecado. Aprendí también que muchas otras personas te van a fortalecer, te van a animar, te van a decir que tu fe va a crecer, y en realidad la mía creció bastante. Hay personas también que te hablan de estadísticas, de personas que fracasaron, de personas que murieron, que te hablan de cosas que realmente son verdad, pero que yo decidí hacerme ciega, solda y muda, para que mi fe no se viera afectada. Yo decidí creerme. Aprendí también que donde uno llega, se compenetra mucho con otras familias, desarrolla lazos de amor y amistoso, descubre otras historias, ve otros niños en la misma situación, y aprendí mucho porque se vive con mucho dolor, se ven muchas despedidas, y uno siente que la vida es una especie de ruleta rusa, donde tú ves muchos otros niños partir, y tú crees que en algún momento te va a tocar a ti. Es doloroso, es difícil, pero hay que creer, confiar en Dios, saber que Dios es soberano, que Dios unas veces decide llevarse a una persona, y otras veces decide dejarlo. Aprendí a orarla a Dios, pidiéndole que si era su voluntad dejarme mi hija, me la dejara, y a él le plació dejármela. Dios es soberano, él hace su voluntad en cada caso. Aprendí tantas cosas, aprendí tanto que aprendí a no guardarle rencor a los que se alejaron, y aprendí que Dios trae a uno los ángeles que se necesitan físicamente. ¿Por qué digo ángeles? Porque son personas que no tienen ningún lazo de amistad, ni histórico contigo, ningún compromiso, y son personas que te ayudan y se comprometen. Aprendí que los doctores comprometidos que tienen vocación, te responden el teléfono no importa a cuál hora, y estoy muy agradecida de todos los doctores que me tocaron. Fueron muy buenos, nos apoyaron bastante, nos dieron su mano, y nos orientaron todo el tiempo que fue necesario. Aprendí que los niños procesan de una forma diferente este tipo de experiencia, porque para mi niña esto fue una aventura. Aprendí a hacerla feliz y a celebrar cada minuto de vida, porque no sabía si el próximo iba a existir. Entonces aprendí a disfrutar cada momento, a diseñar con tela de cortinas y de sábana, para que ellas tuvieran atuendo diferente para cada consulta. Aprendí también que la quimioterapia da síntomas como el vómito, los altibajos emocionales, quita el apetito, provoca cansancio, sudoraciones abundantes. Aprendí también que las uñas se ponen moradas, el cuello se mancha, el cabello se cae, que hay personas que no entienden el proceso y creen que eso es contagioso, que hay personas que se burlan de situaciones como esta. Aprendí a agarrarme de Dios con uñas y dientes y aferrarme a la vida, a no creer ni aceptar un desenlace desfavorable, aunque ese fuera una de las posibilidades que existían. Dios es soberano, Dios es fiel, y Dios hace como quiera. Yo estoy agradecida porque lo que viví me sirvió para aprender. Y estoy hablando yo, no soy autorizada, la autorizada sería mi hija, que fue quien sufrió la enfermedad, pero ella dice que ya no tiene ningún trauma, que no lo vio como nada doloroso, porque todo eso pasó. Más lo sufrí yo que lo que ella sufrió. Pero así es la vida, la inocencia ayuda bastante. Bendiciones.